El próximo jueves 30 de noviembre la Red Ciudadana de Mujeres marchará por las diferentes calles de esta cabecera departamental para celebrar el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. La Red Ciudadana de Mujeres de Morazán, miembra del Movimiento Popular de Morazán, con ocasión de conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, nos pronunciamos y expresamos nuestra preocupación por el hecho que cada año en nuestro país se están dando cientos de feminicidios. Según datos de Medicina Legal, en el presente año de enero a septiembre se contabilizan 345 casos de mujeres asesinadas, de las cuales el 53 son mujeres jóvenes entre 15 y 39 años. 8 casos de estos son menores de 14 años y 13 casos son mayores de 60 años. Existe violencia ejercida de manera especial por las personas más cercanas, como es el compañero de vida. A la actividad se sumarán otras organizaciones del departamento manifestándose por el incremento de la violencia y los feminicidios, la impunidad y la falta de administración de justicia. En este pronunciamiento del comunicado de la Red Ciudadana de Mujeres ante la opinión pública sobre el evento que vamos a tener el día 30 de noviembre, pero también un pronunciamiento sobre la realidad de las mujeres en nuestro departamento de Morazán, en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Las mujeres jóvenes denuncian el maltrato infantil, argumentan que el fenómeno se ha incrementado. También acusan al sistema judicial de unirse a la impunidad. El objetivo de esta actividad es hacer una marcha que exteriorice y en la que se proteste por la situación de violencia contra las niñas y contra las mujeres a nivel local, en el departamento, a nivel nacional y a nivel internacional, que además demanda del alto a la violencia histórica contra las niñas y contra las mujeres y se repudia el repunte de casos de violencia durante los últimos meses con más de 300 feminicidios registrados. La marcha se realizará para articular acciones para prevenir la violencia y exigir el derecho a vida libre de violencia que consideran grave en este departamento. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.